En el próximo capítulo de Prueba de Fe O a los ensayos de su obra Muy bien padre, la quiero presentar el día de Don Bosco No me parece hermano, es un barrio peligroso No, no es así padre Si me dices que te ocurre, podría ayudarte Necesito dinero padre, y me lo va a dar por las buenas y por las malas La mejor manera de ayudarla y de proteger a la comunidad Es llevarla a un proceso y castigar su crimen Prueba de Fe Sábados a las 7 de la noche Y domingos a las 4 de la tarde Solo por GoTV